Soy un amicadero Sonido Dual Mix American Dream El sueño americano de esta noche Venga un aplauso fuerte que se escuche Venga un aplauso que se escuche para quinceañera Ok, vamos a continuar con el programa de esta noche Ahí estamos con toda la gente que está presente Bienvenidos Gracias el de mano A los hermanos Hermanos Moreno Así que vamos a ver si vamos a bailar en esta noche Para toda la gente Venga esa bulla, esa bulla en esta noche Suéltala, venga, venga, venga esa bulla Que se escuche ¿Dónde está la bulla? Venga Rijón Venga Rijón Venga Rijón Vamos a bailar Suéltala Suéltala Venga Rijón 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 la manía de esta noche con el sonido Mr. Chucky Laonito Veracruz Vamos para los hermanos Radires Marcrandos Lorenzo Manuel de Arminos Mar ¡Venga Rico! ¡Vamos! ¡Venga Rico! ¡Venga Rico! ¡Hey! 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 ¡Mira cómo! ¡Como el gatito de los chicos! ¡Mira como! ¡Así! Bola mano arriba ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Rico! ¡Venga Rico! ¡Venga! ¡Venga Rico! ¡Venga! 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 A todos los jóvenes que están bailando ¡Así, así, así! ¡Así! El sonido de Cantat ¡S omdat! A todos los jóvenes que están bailando en el rincón hermano como venga como venga la ingeniera venga venga con la mano arriba así el gatito de los chinos como el gatito de los chinos eh, eh, eh eh con la gente bailando vuelta vuelta no es vuelta, eh vuelta 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 ahí es eso con la gente que está bailando con la gente que está bailando venga rico venga venga fantástico en esta noche venga rico próximamente ahí estaremos la polisconía subele 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 papá a bailar con ganas así 22 de junio subele como el gatito de los chinos venga así 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 ahí están próximamente ya lo sabes sole conmigo sonido sonido dual mix Just